Comprar oro es una tradición de año nuevo en China. Los últimos datos arrojan un aumento en la compra de oro durante el año pasado, incluso con el aumento de precios, lo cual es una buena señal para los comercios durante los días previos a las vacaciones de la fiesta de la primavera. Esta es una de las joyerías más grandes en el recinto comercial del Jardín Yuyuan, en Shanghái. Hasta aquí llegan los consumidores a comprar joyas para sí mismos y para sus familias. Su brazalete es viejo y me dijo que ya no lo quería, así que le dije que le compraría uno nuevo. Los consumidores que cobraron su bonus anual compra oro como una forma de inversión o joyería para complementar su vestimenta. El año del dragón se acerca y algunos consumidores se decantan por colgantes con formas de dragón para los recién nacidos o los ancianos de la familia. La compra de oro es algo particularmente popular este año. Las subidas en los precios durante el último año han provocado impulsos entre los consumidores chinos para invertir en este valorado metal. El precio del oro subió durante el año pasado un 16,8%, un retorno realmente atractivo en comparación con otros activos financieros populares. En este retorno encuentras muy pocos competidores y ese es un motivo por el que resulta atractivo. Por otro lado, significa que tienes que pagar más por este tipo de joyería. Pero de acuerdo con nuestros análisis, nos encontramos con que los jóvenes consumidores intentan perseguir la idea del consumo ahorrador. Por un lado, siguen consumiendo, pero por el otro, tienen un buen sentido del ahorro. La Asociación del Oro de China afirma que el consumo de oro en el país sobrepasó las 1.000 toneladas en 2023, un aumento interanual del 9%. Las ventas de oro aumentaron un 8%, mientras que las ventas de quilotes y monedas de oro subió por encima del 15% en el mismo año. CGTN en español. CGTN en español.